Queridos amigos, al iniciar nuestro programa de Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo, pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos. Un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, de nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos. Y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñandellara Ñe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandellara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos mirando un poco este capítulo 2, muy interesante, el envío de los espías a Jerico. Y entramos nosotros en la primera partecita, la llegada a la casa de estos espías, a la casa de esta prostituta. Nosotros decíamos que resultaba un poco extraño que no se diga el nombre Rajab, solamente aparece en este lugar Rajab. Y fuimos viendo las varias posibilidades de todas las deducciones que se hacen de lo que significa el nombre de esta mujer, Rajab, que como hebreo significa la ancha. Algunos dicen que en realidad era Rajabihu, que sería entonces la palabra prostituta más Dios. Y entonces algunos escandalizan, evidentemente, la prostituta de Dios, esto sería entonces una prostituta cultural, en fin, muchas cosas. Otros dicen, bueno, justamente por esa situación se hizo entonces una abreviación, entonces se le sacó esa parte de Dios para no escandalizar, no utilizar un nombre así con el de Dios, el nombre divino. Entonces solamente quedó en Rajab, la ancha, la abierta, a todos. Bueno, en fin. Se sugiere entonces de esta manera desde el primer momento que la mujer ocupará un puesto capital en la historia. Y lo más extraño de todo es que los espías se acuesten inmediatamente. En la nota filológica queda claro que no está justificado traducir se alojaron allí. Ni con intención de acostarse allí. Los espías entran y se acuestan. No saben si es un detalle realista del narrador, entonces el viaje desde Citín ha sido duro. O un rasgo de humor que anticipa a otros, más que encontraremos en el relato. En cualquier hipótesis los espías no hacen nada. El desconcierto que esto puede suponer en un lector atento se confirma leyendo la versión de este episodio cuando encontramos en este otro gran historiador, Flavio Josefo. Aquí entonces es interesante detalle. Es lo que sugiere verdaderamente de entender y de mirar un poco cómo se comportan estos espías cuando llegan a la casa de la prostituta. Los espías entran y se acuestan. Entonces, como decíamos, será que el viaje de Citín hasta ese lugar, hasta Jericó, fue muy duro. Bueno, ahora, el desconcierto que esto puede suponer en un lector atento se confirma leyendo esta visión del libro de Josefo. El historiador judío no concibe tanta pasividad en los espías y cuenta de ellos, dice Flavio Josefo. Escribe así. Al principio, pasando desapercibidos, habían supervisado toda la ciudad sin que nadie los molestase. Advertiendo dónde eran fuertes las murallas, dónde ofrecían menor protección a los habitantes y cuál de las puertas era la más débil para permitir la entrada del ejército. Quienes se cruzaron con ellos durante su inspección no les dieron importancia, atribuyendo a curiosidad típica de extranjeros ese minucioso estudio de cada detalle de la ciudad, sin sospechar la menor intención hostil. Esto escribe Flavio Josefo. Es interesante, o sea, él está mirando. Cuando uno va un poco y recorre los países, sobre todo los países europeos, y uno va mirando y va encontrando, ciertamente un poco suena a esto, ¿verdad? Sobre todo los turistas. Uno va, mira, mira la construcción, mira. Es interesante, ¿verdad? Entonces, porque uno va y entonces está como turista, ¿verdad? Y va observando, mira todos los detalles que le llaman la atención. Entonces, Flavio Josefo más o menos le presenta a estos espías de esta manera. Recordemos que Flavio Josefo es un historiador, y como historiador, él vuelve a leer la Biblia y lo va reinterpretando, así como él, dentro de su imaginación, va entendiendo. Este autor, Ehrlich, también se escandaliza de esta pasividad de los espías, pero no llena su tiempo con una inspección de la ciudad, sino de forma más prosaica, alterando el texto. En vez de, se acostaron allí, traduce, se acostaron con ella. Pero el narrador bíblico no les concede ni eso, ¿verdad? O sea, ni pone luego eso el narrador bíblico, o sea, porque es otra por su intención. A pesar de que el nombre, ¿verdad?, de esta es una prostituta. Cuando, dice, ellos partieron y al llegar a Jerico, entraron en casa de una prostituta llamada Rajab, donde se alojaron, dice aquí, ¿verdad? La traducción. Pero el verbo que utiliza el hebreo, directamente, ¿dónde se acostaron? ¿Dónde se acostaron? Así nomás dice, ¿verdad? Entonces, eso a muchos le hace pensar, bueno, la casa de una prostituta, entonces, ¿qué? ¿Se acostaron? El oigo a Pepe, ¿verdad? Más o menos. Pero el autor sagrado solamente dice así. O sea, el autor sagrado no sigue más, ninguna escena más. Porque después ya va a pasar a otra escena totalmente diferente. Cuando se notificó al rey de Jerico que unos hombres y israelitas habían llegado, etc., etc., Entonces, ya pasa a otro elemento, a otro tema. Pero te dejó, entonces, ahí medio abriendo el panorama. Y justamente después viene la segunda escena, ¿verdad? Es la segunda escena donde vamos a ver al rey, a Rahab y a los espías. Estamos en el versículo 2 hasta el versículo 7. Aquí en que vamos a ver qué es lo que ellos comienzan a hacer. Hasta el versículo 7, prácticamente, dice, Cuando se notificó al rey de Jerico que unos hombres israelitas habían llegado durante la noche Para observar el terreno. Aquí, entonces, eso que dijo Flavio Josefo parece que no es tan cierto. Porque alguno pilla y aquí viene alguno a observar el terreno. Mandó decir a Rahab. Saca afuera a esos hombres que vinieron a verte. ¿Viste? Quiere decir que era conocida esta mujer. Los que entraron en tu casa porque han venido únicamente, únicamente, para observar todo el país. Pero la mujer tomó a los dos hombres, los escondió y declaró. Es verdad que esos hombres vinieron aquí. O sea, como que acepta porque tampoco podía negar. Una prostituta. Pero yo no sabía de dónde eran, ciertamente. Se fueron al caer de la noche cuando estaban por cerrarse las puertas de la ciudad y no sé a dónde habrán ido. O sea, ella está justificando y todo lo que está justificando no está mal. Una prostituta que recibe, recibe a todas, ancha, rajab. Pero después, ella no sabe ni de dónde viene y tampoco a dónde van después. O sea, eso no le interesa. Bueno, y entonces ella utiliza y dice estas cosas. Se fueron, dice, al caer la noche cuando estaban por cerrarse las puertas y no sé a dónde habrán ido. Salgan enseguida detrás de ellos porque todavía pueden alcanzarlos. Ahora entonces, claro, es como decirle, bueno, yo no tengo nada que ver. Es una forma también de abrir paraguas, por decir así, ¿verdad? Porque si ella quedaba diciendo simplemente, bueno, vinieron aquí, es cierto, estuvieron, pues salieron y se fueron, yo no sé a dónde se habrán ido. Y si terminaba ahí nomás, entonces era todavía una cierta suspicacia, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es? ¿O quiénes son? ¿Por qué ella las recibe? Sino que ella después incluso le sugiere. Salgan, salgan. ¿Está pegó? Le decía, yo mire peruí. ¿Está pegó bella? ¿A mí? Todavía le pueden alcanzar seguramente. ¿Está pegó? Interesante, ¿verdad? Entonces, es como asegurar de nuevo. O sea, ella se está asegurando de esa situación un poco difícil en que se está encontrando. Pero, como que se lava las manos y le dice, bueno, yo no tengo nada que ver y ustedes pueden ir a buscarlo si quieren. Volvemos enseguida con Magian de Yarañi en Antiguo Testamento. El Papa elogió el gesto de Guardiola de besar la medalla de segundo clasificado tras perder la final de la Champions. Lo hizo durante la audiencia con una delegación de la Federación Italiana de Baloncesto. Francisco les habló de la actitud ante la derrota y recordó que le habían narrado el detalle de Guardiola, aunque no recordaba quién era el protagonista. Dijo que el deporte es un reflejo de la vida y por eso pidió a los responsables que promuevan el juego limpio. La delegación de la Federación Italiana de Baloncesto se reunió con el Papa Francisco con motivo de sus 100 años de historia. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube ¡Nyan de Yarañe! ¡Todos invitados! No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ¡Nyan de Yarañe! En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. Por el Año de la Eucaristía, Ñan de Yarañeé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñan de Yarañeé, Todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, desde las 20 y 30 horas, estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñan de Yarañeé. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos, y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981-505036. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. ¡Gracias! 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 J Emirates Si acabaron las respuestas que es tiempo de bajar mi cabeza la luz del sol se va ocultando este juego lo perdí Ahora sí que ya se agotaron todas mis fuerzas No pienso en más que en mi fracaso Me pesa tanto el corazón Pero me dicen que tú Puedes tomar mi dolor Puedes cambiar mi lamento en gozón Pero me dicen que tú Eres un Dios poderoso Y contigo siempre, siempre seré Seré un ganador, ganador, ganador Quisiera cambiar Cambiar el rumbo de mi vida Tomar en serio mi propósito Lo que pensaste para mí Porque me dicen que tú Puedes tomar mi dolor Puedes cambiar mi lamento en gozón Porque me dicen que tú Eres un Dios poderoso Y contigo siempre, siempre seré Seré un ganador Ganador, ganador, ganador Seré un ganador, ganador, ganador Todo lo puedo En Cristo mi fuerza Todo lo puedo Soy un ganador Soy un ganador Todo lo puedo Soy un ganador 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 Citanado 7, en que encontramos la acción, en que aparece el rey, aparece Rajab y los espías. Entonces es un montaje, decimos nosotros, una narración excelente, casi cinematográfico, así como se va narrando. Lo narra muy bien el autor sagrado. Sin darnos cuenta, pasamos del palacio a la casa de Rajab y entre las palabras de los mensajeros reales que vienen del palacio y la respuesta de Rajab, introduce el autor un salto atrás para ocultar a los espías. El detalle visual de la puerta que se cierra es básico para el desarrollo posterior, descolgar por la muralla. Entonces lo que nosotros encontramos ahí, porque después dice vayan ustedes a buscarlo, tal vez pueden alcanzarlo aún. Después continuaba en el versículo 6, en realidad los había hecho subir, dice, a la terraza, ocultándolos entre unos haces de lino extendidos allí. Entonces unos hombres salieron a perseguirlos en dirección al Jordán, hacia los vados. Inmediatamente después que los perseguidores salieron detrás de ellos, se cerraron las puertas de la ciudad. Aquí podemos entender en dos sentidos que se cierran las puertas de la ciudad. Por una parte, para que no entren de nuevo, podemos decir, o sea, tenemos que cubrirnos, tenemos que estar atentos y tenemos que no dejar que entren estos espías. Se cierran las puertas, salen los otros a buscarlos, a darle persecución. Por otra parte también puede significar, bueno, como que vos le dejan cerrado a un ratón ahí adentro, dentro de la ciudad. En algún lugar deben estar escondidos. Qué interesante. Por eso dice, es casi como una escena cinematográfica, que te hace pensar, te hace mirar, te hace entender que algo está sucediendo allí. Entonces hay todo un movimiento. Entonces aquí, por una parte, también esto nos está dando la posibilidad de lo que vendrá después. Porque Rajab, claro, las puertas están cerradas y va a tener que bajarlas, dice, por las murallas. Por las murallas. Por las murallas. Que riesgo, ¿verdad? Para esa mujer. Imagínate si le veían o si le ven mientras le va a bajar. La escena, entonces, todo lo que se va escribiendo aquí, sirve para ir dibujando la personalidad de Rajab. No es solo una prostituta, es también una perfecta mentirosa, ¿verdad? Es una perfecta mentirosa. Dos veces repite, no sé, no sé, no sé. A dónde han ido, no sé a dónde se fueron. Y en ambos casos miente. Pero lo más extraño para el lector oyente es su actitud. Frente a la orden del rey, haz salir, le dice ahí en el versículo 3. Ella los toma y los oculta. Hace todo lo contrario. Cuando le dice haz salir, sin embargo, ella los toma y los oculta. Los sube a la azotea y los cubre, mientras hace que los persigan por otro sitio. ¿Por qué? El autor no dice nada por el momento. Solo subraya la gran preocupación de Rajab por los espías. Entonces, aquí la mujer, que aparece hasta incluso como mentirosa, decíamos, ¿por qué? Y porque justamente hace todo lo contrario, ¿verdad? De lo que le está pidiendo el rey o lo que está diciendo. Haz salir, dice, a esos que fueron a tu casa. Bueno, a ver ahí por ahí. Ya pumo ahí, bebé. Después, por otra parte, entonces, miente con todo lo que ella comienza a fraguar, a pensar, a elucubrar, ¿verdad? Ahora no sabemos, dice, el por qué ella se está preocupando de estos espías. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedió? Porque nosotros no leímos nada, no entendimos nada. Incluso no vimos ninguna relación así de amistad que fueron formando. Los que son, miente, bebé, bebé, se fueron, entran ahí y están con la prostituta. ¿Qué será? ¿Qué habrá pasado? Por eso que es interesante, ¿verdad? Cuando nosotros leemos un poco ahí la llegada a la casa de este autor que decía, sobre todo, Newman, ¿verdad? Dice que esta mujer puede representar a la clase campesina, dice, que rechaza el orden político y social existente. Rechaza el orden social exigente y, sobre todo, al orden político, que en ese momento estaba existiendo. ¿En qué sentido ese orden político y todas estas cosas? Porque estamos entendiendo aquí que entonces el pueblo, o por lo menos ella, como mujer, como prostituta, o como clase campesina, dice aquí Newman, Newman, no están contentos, son los que sufren, entonces dice, bueno, le reciben bien a estos que serán los liberadores. Esa puede ser una linda lectura, ¿verdad? Newman posiblemente hace una lectura de este estilo. Entonces hay feeling de esta prostituta con los espías porque ellos ven, o mejor dicho, ella ve la posibilidad que a través de estos espías, a través de la presencia y de la entrada de Israel, podrían entonces adquirir una nueva posición, salir de una situación entonces de pobreza, sentirse liberados del poder subyugador del rey y toda la parte política. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñan de Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la Palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñan de Yarañe Responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la Palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. Por el Año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado. Ciudad de Luque. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Gracias por ver el video. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma. ¿Por qué te necesito? ¿Y por qué me haces falta? Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma. ¿Por qué te necesito? ¿Y por qué me haces falta? Quiero más de ti. Quiero más de ti. Hoy, Señor, yo quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Hoy, Señor, yo quiero más de ti. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma. ¿Por qué te necesito? ¿Y por qué me haces falta? Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma. ¿Por qué te necesito? ¿Y por qué me haces falta? Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Hoy, Señor, yo quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Hoy, Señor, yo quiero más de ti. Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Hoy, Señor Yo quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Hoy, Señor Yo quiero más de ti Quiero más de ti Dame más de ti, Señor Yo quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti, Señor Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Antiguo Testamento Estamos reflexionando desde el libro de Josué Y nosotros estábamos mirando Es tan interesante esta presencia, ¿verdad? De los espías que llegan hasta Jericó Y aquí son recibidos por Rahab Y cuando son recibidos por Rahab Nosotros podemos entender Que esta mujer, ¿verdad? Esta prostituta recibe a los espías Pero con esta apertura Y decíamos con la lectura de Newman Que tal vez es cierto, ¿verdad? Sugiere un poco Un rechazo, ¿verdad? De ese orden político O de orden social existente en ese momento Bueno, vamos a seguir un poquitito más ahora Una tercera escena Vamos a encontrar aquí a Rahab Y a los espías O sea, la relación y el discurso Que se nos presenta en este capítulo Siempre capítulo 2 del versículo 8 al 21 Dice Cuando Rahab subió a la terraza Donde estaban los espías Estos aún no se habían acostado Ella les dijo Yo sé que el Señor les ha entregado este país Porque el terror que ustedes inspiran Se ha apoderado de nosotros Y todos los habitantes Han quedado espantados a la vista de ustedes Nosotros hemos oído Cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo Cuando ustedes salían de Egipto Y cómo ustedes trataron a Sihón y a Og Los dos reyes amorreos Que estaban al otro lado del Jordán Y que ustedes condenaron al exterminio Al enterarnos de eso Nuestro corazón desfalleció Y ya no hay nadie que tenga ánimo Para oponerles resistencia Porque el Señor su Dios Es Dios allá arriba en el cielo Y aquí abajo en la tierra Por eso Júrenme ahora mismo por el Señor Que así como yo los traté con bondad Ustedes tratarán de la misma manera a mi familia Denme una señal segura De que dejarán con vida a mi padre A mi madre A mis hermanos y a mis hermanas Y todo cuanto les pertenece Y que nos librarán de la muerte Los hombres le respondieron Nosotros responderemos por ustedes Con nuestra vida Con tal que no nos delates Cuando el Señor nos entregue este país Te trataremos con bondad y lealtad Entonces la mujer los descolgó Por la ventana con una cuerda Porque su casa daba contra el muro de la ciudad Y ella vivía junto a él Y les hizo esta recomendación Vayan hacia la montaña Para que sus perseguidores No puedan alcanzarlos Manténganse ocultos allí durante tres días Hasta que ellos estén de regreso Y después podrán seguir viaje Los hombres le respondieron Cuando nosotros entraremos en el país Tú atarás este cordón escarlata a la ventana Por la que nos hiciste bajar Y reunirás contigo dentro de la casa A tu padre, a tu madre, a tus hermanos Y a toda tu familia Si alguno sale fuera de las puertas de tu casa Su sangre caerá sobre su cabeza Y nosotros seremos inocentes Pero la sangre de todos los que estén contigo Dentro de la casa Caerá sobre nuestras cabezas Si alguien pone su mano Sobre alguno de ellos En cambio Si nos delatas Quedaremos libres de juramento Que nos has exigido Que se cumpla lo que acaban de decir Replicó ella Y los dejó partir Apenas se fueron La mujer ató a la ventana El cordón escarlata Bueno, hasta aquí entonces Tenemos el versículo 21 En este relato Tercera partecita Tercera escena De Rahab De Rahab Que conversa con los espías Es decir, todas las promesas Todas las peticiones Todo el compromiso Que contraen Entre ambos ¿Verdad? Da respuesta entonces A la pregunta anterior Especialmente en el diálogo Del tejado Capítulo Dos siempre Del versículo 8 al 14 Se trata de una larga Intervención de Rahab Prácticamente ella habla Del versículo 9 Hasta el versículo 13 Y una breve respuesta También de los espías Que tenemos en el versículo 14 La primera parte Es una confesión de fe 9-11 La segunda Una petición Ambas Parecen innecesariamente Recargadas Quizás se deba A diversos retoques Deuteronomistas Aunque reflejan Con su torpeza ¿Cuál? El actual Este Un aspecto distinto De los protagonistas Frente a la serenidad Y frialtad Que demuestra Ante los emisarios Del rey Ahora se deja Llevar Por la precipitación Y el miedo Reflejados En una Pésima Sintaxis Bueno Esto entonces Es lo que nosotros Encontramos Aquí Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que de cierta manera Había Una frialdad Total Entonces Esa mujer Que le respondía al rey A sus emisarios Y le decía No sé dónde está Si quieren Todo así Con una frialdad Total Por eso es interesante Cuando uno Mira un poco Y viste que siempre Es de un sentido Antropológico Porque este Newman Cuando está mirando Y está diciendo Que tal vez Está respondiendo A un rechazo Al orden político Y social Existente En ese tiempo Me dio Da esa impresión Cuando hablamos De frialdad De una mujer Que viene En emisarios Del rey Y le responde Así fríamente Una frialdad total Contra el rey Y todo lo demás Y no le da la respuesta Ni les ayuda ¿Verdad? Porque tampoco Como decíamos Anteriormente No es que Ya tuvimos Algún diálogo En que Los espías Ganan confianza De Rajab Eso No se dice Nada Totalmente Nada Solamente dice Que llegaron ahí Se acostaron Y punto Entonces eso Te puede hacer pensar Muchas cosas Será que en ese tiempo En ese momento En ese Lapso de tiempo Comienzan a dialogar A entender A saber Qué es lo que se podría hacer Y cómo se podría hacer Bueno En fin Son situaciones Muy interesantes Para seguir pensando Pero Aquí Ella ya toma Ahora parece Un aspecto Mucho más Cercano Y justamente Ese aspecto cercano A los espías Es decir Prefiere Salvar Y prefiere Donarse A estos espías Que En este caso Estar apoyando O acompañando Al rey Y toda la La organización ¿Verdad? De esa ciudad Entonces Aquí Volvemos A mirar un poco Esa primera parte Es una confesión De fe Luego la segunda parte Una petición Ambas Parecen Incesantemente Recargadas Innecesariamente Innecesariamente Recargadas Quizás Quizás Por la precipitación Por la precipitación Y el miedo Reflejados En una Pésima Sintaxis Con respecto A la confesión Que nosotros Encontramos En el capítulo Siempre 2 Versículo 9 Al 11 No carece No carece De ironía La que antes No sabía De dónde eran Ni a dónde Iban los espías Ahora sabe Infinidad de cosas De estos dos espías Cada cual Más sorprendente El conjunto Se estructura A partir De yo sé Y hemos Escuchado Volvemos enseguida Con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento Queridos amigos De Ñan de Yarañe Todos los lunes Martes Miércoles Jueves Y viernes Desde las 20 y 30 horas Estamos con los cursos Bíblicos Que ofrece Ñan de Yarañe Procuremos Conocer siempre Más y más La palabra de Dios Que pueda iluminar Nuestra mente Iluminar nuestros senderos Y ser buenos cristianos Y honrados ciudadanos Más informes Para poder Hacer con nosotros Este curso bíblico Al celular 0981 50 50 36 Que el Señor Jesús Les bendiga a todos Y que siga iluminando Nuestros senderos Por el año De la Eucaristía Ñan de Yarañe Ofrece los cursos bíblicos Todos los días Todos los cursos Se darán por la plataforma Zoom Recibiendo el ID Antes del inicio De las clases Inscripciones Inscripciones Panificados Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica de Itambado Ciudad de Luque Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada Vengo ante ti Ante tu majestad A presentarte Este pobre corazón Herido Y lastimado Por el pecado Señor Tómalo en tus manos Renuévalo Con tu amor Venda Toda herida Y perdóname 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 Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Rendido y humillado a tus pies Perdóname Señor Perdóname Señor Sé que no merezco nada de ti Pero en tu misericordia me recibes Y hoy en ella puedo descansar Vengo ante ti Vengo ante ti Ante tu majestad Aquí estoy Señor A presentarte Este pobre corazón Herido y lastimado Por el pecado Señor Tómalo en tus manos Renuévalo con tu amor Y venda toda herida Y perdóname Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Sé que no desprecias un corazón Rendido y humillado a tus pies Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Sé que no merezco nada de ti Perdóname Señor Pero en tu misericordia me recibes Y hoy en ella puedo descansar Perdóname Señor Queridos amigos seguimos con Yandy Yarañ en Antiguo Testamento Estamos reflexionando sobre el libro de Josué Nosotros estábamos diciendo aquí que estamos entrando en esta tercera escena, la primera escena directamente que era ya la parte de los espías en la casa de Rahab. Esta es la segunda parte del acto 2 que tiene tres partes. El acto 1 era la misión de los espías directamente. El acto 2, los espías en la casa de Rahab con esa primera escena que es la llegada a la casa, la segunda escena, el rey Rahab y los espías y ahora la tercera escena que sería Rahab y los espías. Entonces da respuesta a la pregunta anterior, decíamos esta tercera partecita que va del 8 al 21, cuando Rahab sube a la terraza donde estaban los espías, estos aún no se habían acostado, etc. Todo lo que acabamos nosotros de presentar y de leer en la palabra de Dios. Entonces, en este diálogo se trata de una larga intervención de Rahab, decíamos nosotros, y una breve respuesta también de los espías. La primera parte es una confesión de fe, el 9 al 11, porque dice justamente ella, yo sé que el Señor les ha entregado este país, porque el terror que ustedes inspiran se ha apoderado de nosotros y todos los habitantes han quedado espantados a la vista de ustedes. Entonces, nosotros hemos oído como el Señor secó las aguas del Mar Rojo cuando ustedes salían de Egipto y como ustedes trataron a Sijón y a Og, los dos reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán y que ustedes condenaron al exterminio. Al enterarnos de eso, nuestro corazón desfalleció y ya no hay nadie que tenga ánimo para oponerles resistencia, porque el Señor su Dios es Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. Hasta ahí entonces, hasta el 11, es una profesión de fe, es decir, está diciendo lo que ella cree, al final de cuentas está profesando su propia fe en el Dios Yahvé. Y luego hay una respuesta también de los espías, que es en el versículo 14, que ellos dicen, los hombres le respondieron, nosotros responderemos por ustedes con nuestra vida, imagínense entonces, con nuestra vida. Nosotros nunca les vamos a hacer, entonces, algo negativo, nunca vamos a faltar a nuestra palabra. Qué interesante, nunca faltaremos a nuestra palabra. Entonces, por una parte es una confesión de fe y la segunda es una petición desde el 12, 13. Parece innecesariamente recargada, es decir, insiste, insiste, insiste sobre el mismo. Vamos a ver un poco esta confesión de fe que va del 9 al 11. No carece también de ironía en el sentido de que lo que antes no sabía de dónde eran ni hacia dónde iban los espías, ahora sí que sabe infinidad de cosas. Entonces, se dan cuenta aquí cómo el narrador está jugando con estas palabras de acuerdo con quién está hablando. Entonces, por eso decíamos que también Rajab aparece como una mentirosa, de cierta manera. Es una mentirosa porque dice que no sabía, que no sabía al rey, que esto, que aquello. Esto da también pie para pensar lo de Newman, que decía que, bueno, tal vez era y está representando a la clase campesina. Decía que rechaza ese orden político y social existente. Entonces, va contra la monarquía, va contra la dictadura, va contra todo aquello que no le deja vivir la dignidad a las personas, al grupo, a los más pobres. Bueno, entonces, decíamos, ahora sabe mucho esta mujer. Por otra parte, dice, el conjunto se estructura a partir del yo sé. Y hemos escuchado de yo sé, dependen, que el Señor ha entregado la tierra, yo sé que ha caído sobre nosotros una ola de terror, yo sé que la gente del país tiembla ante ustedes. Después la otra frase, hemos escuchado que el Señor secó el mar de las cañas, que hicieron lo que hicieron ustedes con los dos reyes, amorreos. Y luego, la consecuencia del escuchar. Entonces, nos descorazonamos, nos descorazonamos, el terror. Todos se han quedado sin aliento ante ustedes. Bueno, y después hay una justificación. Porque el Señor, su Dios, es Dios. Entonces, es de nuevo una justificación, pero esa justificación que nos lleva a entender que es una profesión de fe final de esta mujer. La lógica, entonces, de este discurso, aparentemente difuso y repetitivo, sin embargo, es muy clara. Todo lo domina el pánico y el desánimo, provocados por los hechos pasados, que Rahab está segura, se repetirán en el futuro. Porque Dios les ha entregado la tierra, dice. Afirmación inicial. Y no hay quien se los resista. Afirmación final. Rahab anticipa con sus palabras del versículo 10 lo que ocurrirá más adelante. El pasado se convierte, entonces, en el modelo de futuro. El paso del Mar Rojo que tenemos se repetirá en el paso del mar del río Jordán, ¿verdad? Todo lo que sucedió ahí en el Mar Rojo, que se abren las aguas, etcétera, ahora también sucederá lo mismo con el paso del Jordán. La derrota de los dos reyes transjordanos se repetirá en la derrota de los reyes de Jericó y Ay. Se vuelven a repetir, entonces. En la derrota de los reyes de Jericó y de Ay. Estamos en el capítulo 2, versículo 2. Y en el capítulo 8, versículo 1. No, pero lo más importante es que Rahab, la prostituta mentirosa y asustada, aprende la lección de la historia y llega a una fe inquebrantable en Yahvé. Entonces, esto es lo que estamos encontrando aquí. Y aquí me parece que está el resumen, ¿verdad? De lo que el autor sagrado... Porque aquí dice la prostituta, por una parte mentiosa y por otra parte asustada, sin embargo, aprende la lección de la historia y llega a una fe inquebrantable en Yahvé. ¿Cómo inventen? Cree, creo. Estoy ahí. En el fondo, la confesión de fe es una extensa introducción a lo que realmente pretende Rahab, ¿verdad? Salir con vida ella y su familia. Por eso después vendrá la petición. Para ello, que le juren pagarle con la misma moneda. La respuesta de los exploradores no admite dudas. De inmediato acceden. Prometen ser agradecidos y leales. Bien, queridos amigos, entonces, así estamos reflexionando sobre este libro tan hermoso de Josué. Estamos en el capítulo 2, los espías, que son enviados con estos elementos y con estas características esenciales, ¿verdad? De lo que el autor sagrado nos quiere transmitir. Y así nos vamos despidiendo por el día de hoy. Vamos a seguir próximamente, queridos amigos. Les invito a seguir, a estudiar, a conocer verdaderamente la palabra de Dios. Y ahora les dejo la bendición del Señor por intercesión de nuestra Madre, la Auxiliadora de los cristianos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandillarañe en Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñandillarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!